Mucha atención porque el sistema monetario, tal y como lo conocemos, está este 2023 en un punto de inflexión. Sé que en los últimos meses se ha hablado bastante de las conocidas CBDCs o divisas digitales emitidas por los bancos centrales. Pero no, este vídeo no va por ahí. Por mucho que se hable de este tipo de divisas, éstas todavía están en un plano más teórico que práctico, al menos a escala mundial. Aunque sí, sé que en algunas localidades de algunos países como China ya se están haciendo pruebas. ¿Acabarán implementándose mundialmente estas divisas digitales de banca central? Por supuesto. Además, con todo lo que está pasando ahora con la quiebra de entidades financieras, el sistema bancario va a tender a unificarse. Es un hecho. Es una dinámica que empezó tras la gran crisis financiera y todo apunta a que así va a continuar. Las grandes entidades irán poco a poco absorbiendo a las pequeñas. Pero si llevamos este comportamiento al extremo, una interesante reflexión sería ¿qué sentido tiene la existencia de la banca comercial en un mundo donde cada vez por estas fusiones y adquisiciones va a haber menos entidades bancarias? A este paso, ¿dónde quedará la competencia entre bancos comerciales? Sin duda, para el cliente, esta menor competencia bancaria va a ser un problema y lleva a que algunos se pregunten ¿por qué no saltarnos a estos intermediarios e interactuar directamente con el banco central? Precisamente hoy os vengo a hablar de eso último, de un nuevo sistema de pagos estadounidense que va a interactuar de forma directa con la reserva federal, sea la transacción del tipo que sea, desde recibir tu nómina, el pago de la compra o cualquier pequeña transferencia a un familiar. Todas y cada una de las transferencias dejarán un registro en la banca central, en este caso la reserva federal, algo que nunca en la historia ha ocurrido. A diferencia de las CBDCs, esto no está en un plano teórico, sino que es algo que se va a implementar en julio de este 2023. El nombre de este sistema de pagos es FedNow y podríamos decir que es un sistema en tiempo real, que sin duda es el primer paso hacia la implementación posterior de su CBDC. Esto representará un cambio histórico en la forma de hacer negocios y manejar nuestro dinero. ¿Estamos listos para este cambio o nos estamos adentrando en la boca del lobo? Bueno, es obvio que estamos entrando en la boca del lobo, pero era para darle un poco más de interés a la intro. ¡Empecemos! Hola inversores, soy Pablo Nogales y justo esta semana la Fed ha anunciado esto que veis aquí. Y es que en julio de este año ya estará operativo lo que sin duda, desde mi punto de vista, es la infraestructura para la futura implementación de la CBDC por parte de la Reserva Federal. Un nuevo sistema de pagos cuyo nombre ya nos puede dar pistas. FedNow. ¿Pero qué es exactamente? Tal y como podemos leer en su web, FedNow es un nuevo servicio de pago instantáneo que están desarrollando para permitir que las instituciones financieras de todos los tamaños y regiones de Estados Unidos puedan brindar servicios de pagos inmediatos, seguros y eficientes en tiempo real, las 24 horas del día durante todos los días del año. Vamos, que nos lo venden como una manera de modernizar el sistema de pagos. Las instituciones financieras que participen en este servicio de FedNow podrán ofrecer a sus clientes, empresas e individuos, enviar y recibir pagos instantáneos, de forma que los destinatarios tengan acceso inmediato a los fondos, pudiendo estos liquidarse en tiempo real, eliminando las complicaciones interbancarias. Nos insisten que el único objetivo de FedNow es que los usuarios finales tengan acceso a sus fondos en segundos, dando así una mayor flexibilidad para administrar el dinero y realizar pagos urgentes. Recalcan que todo este proceso se hará dentro de un entorno y sistema resiliente. Igual de resiliente que lo que han hecho hasta ahora y que ya sabemos cómo ha terminado. Nos lo venden como una herramienta tecnológica a la cual se van a poder adherir todas las instituciones financieras, permitiendo a estas ofrecer a sus clientes, tanto individuos como empresas, lo que ya hoy en día todos queremos. Inmediatez. Vamos, que con esto la Fed se presenta como los salvadores que vienen a renovar nuestro sistema bancario, cuando son precisamente ellos los responsables del actual sistema que tenemos. En fin. Es cierto que hoy en día, al hablar de transacciones económicas, esta inmediatez no está en todos los niveles de los intercambios monetarios, pero con FedNow pretenden que sí lo esté. Vale Pablo, pero ¿cómo funcionará este nuevo sistema? Precisamente ver cómo opera nos va a permitir entrever sus intenciones ocultas. Hasta ahora la estructura financiera, podríamos decir que era piramidal, en el sentido de que en la base estamos nosotros, la sociedad, individuos y empresas que hacemos intercambios monetarios a través de lo que se conoce como la banca comercial, que se ubica en el segundo nivel. Esta banca comercial es la que se encarga de dar crédito a almacenar nuestros depósitos y, en definitiva, todo lo que ya sabemos. Luego por encima estaría la banca nacional, o estatal en el caso de Estados Unidos, y ya luego, por arriba del todo, la banca central. Obviamente, el mayor volumen de intercambios y promesas de pago ocurre en los primeros niveles de la pirámide. Visualmente lo he reflejado con las flechas rojas. Conforme vamos subiendo de rango bancario, menor es el número de agentes económicos que se pueden comunicar con el que está arriba. Sin embargo, ahora, a partir de julio de 2023, la Fed quiere que esto cambie radicalmente con este nuevo sistema de intercambio inmediato FedNow, el cual entraría en juego en cada una de las transacciones que se producen, precisamente en la parte baja de la pirámide. Por tanto, a partir de que este sistema esté implementado de forma general, todos y cada uno de los intercambios serán leídos por la banca central, con las implicaciones que eso tiene para la privacidad financiera y la libertad individual. Vamos, que es el primer paso de la intromisión transacción gubernamental en todos y cada uno de los intercambios privados. Si no me creéis, veamos cómo será ahora una transacción entre dos personas con este nuevo sistema. Primero, el remitente inicia la transferencia de dinero desde su cuenta bancaria, utilizando la aplicación de banca móvil u online provista por su banco. En la transferencia incluirá la información del destinatario, nombre y cuenta bancaria. Segundo, esta solicitud de transferencia se envía al banco del remitente, el cual está conectado al sistema FedNow para procesar la transferencia, usando la normativa ISO 222, que es el estándar internacional de mensajería financiera. Tercero, el FedNow verifica la información del remitente y destinatario, incluyendo sus nombres y números de cuenta bancaria. Este es el paso clave, ya que es aquí cuando todos los datos pasan por la Reserva Federal y se deja registro de ello. Teóricamente, es ahora el FedNow en este tercer paso el que garantizará que los fondos se envíen al destinatario correcto y no se produzcan errores. Un momento, entonces, ¿qué papel juegan ahora los bancos comerciales en las transferencias entre particulares? Cuarto, una vez que la información ha sido verificada, es el sistema FedNow el que valida el proceso de transferir el dinero, enviándolo al banco del destinatario. Quinto, el banco destino recibe la transferencia y la acredita en la cuenta bancaria del receptor de la transferencia. Y sexto, el destinatario accede inmediatamente a los fondos y ya los tiene disponibles para sus pagos o compras. Si os interesa, os voy a dejar en la descripción este vídeo donde se explica de forma más detallada cada uno de los pasos que sigue el dinero en este nuevo sistema bancario. Fijaos ya en cómo lo está planteando la Reserva Federal que este pago instantáneo lo quieren implementar en todos y cada uno de los siguientes casos. Dentro de las transferencias de cuenta a cuenta, entrarían todas y cada una de las que nos hacemos a nosotros mismos entre diferentes entidades bancarias. Todas las relacionadas con las recargas de tarjeta de prepago y recarga de las billeteras móviles e incluso mover fondos a cuentas de inversión. Si miramos las transferencias de tipo de consumidor a empresa, entrarían todo tipo de pagos de factura, ya sean préstamos, servicios o de cualquier otro tipo. Literalmente nos dicen, con este sistema se podrá sentir seguro que su pago se contabiliza en la cuenta del emisor de la factura de forma inmediata, evitando recargo por pagos atrasados y así poder administrar mejor el flujo de caja. En la parte de pagos de empresa a empresa y de empresa a consumidor estarían los pagos bajo demanda conforme se reciben los productos o servicios. La facturación electrónica, que permitiría a las empresas enviar facturas y solicitudes de pago. También para pagos de una sola vez, como pagar por los seguros o incluso nóminas inmediatas. Fijaos que también están teniendo en cuenta hasta incluir cualquier pago a familiares, amigos e incluso cualquier simple servicio como el cuidado de los niños o por pasear a los perros. Obviamente no puede faltar los pagos de impuestos a través de este sistema, ya sean gubernamentales o municipales. Como veis, no se les escapa nada. Quieren estar en todos y cada uno de los intercambios monetarios que se producen en la sociedad. ¿Con qué finalidad? ¿De verdad alguien se cree que todo este sistema es únicamente para permitir pagos instantáneos? Termino leyendo literalmente las respuestas que dan a estas dos preguntas. ¿Por qué las instituciones financieras necesitan FedNow? Nos dicen que los pagos instantáneos están ganando terreno en todo el mundo y que este servicio de FedNow fomentará la innovación y ayudará a las instituciones financieras a satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes, manteniendo la competitividad. ¿Qué beneficios tienen las instituciones financieras que se unan al sistema? Podrán atraer y retener clientes ofreciendo estos pagos instantáneos, aumentar ingresos por las transacciones, reducir costos por la automatización de operaciones, liquidar dinero del banco central en tiempo real y reducir el riesgo interbancario. En definitiva, el servicio FedNow nos lo presentan como un sistema de pago instantáneo que promete mayor velocidad en las transferencias de dinero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que detrás de este sistema está una entidad central, la Reserva Federal, que habiendo visto todas y cada una de las transferencias en las que quiere estar presentes, y ojo, recolectando nuestra información. La realidad es que la privacidad financiera y la libertad individual están en juego. Conforme han ido pasando las décadas, cuesta más diferenciar dónde termina el papel del gobierno y dónde empieza el de la banca central. Esta cada vez más estrecha línea debería llevarnos a plantear si el actual sistema monetario es el mejor para nuestros intereses como ciudadanos teóricamente libres. ¿Realmente necesitamos un sistema de pago digital centralizado e inmediato? ¿O deberíamos explorar alternativas descentralizadas que promuevan la libertad financiera y la independencia individual? No olvidéis que por muy rápido que sea este milmillonario sistema de la Fed, hay una alternativa aún más rápida, pagar con efectivo. Adiós. Adiós. Adiós.